Son 45.556 ingresados al Centro de Detención de Infractores en 100 días que va de la presente Administración Municipal. Tras realizar un recorrido, el alcalde, doctor Jorge Astiazaran Orsí, dijo que se avanza en el programa de rehabilitación y dignificación de las instalaciones. No por el hecho de que hayan cometido una infracción se les va a tratar en una forma indigna. Como se están dando cuenta, se reforzaron las medidas de seguridad. Hay cámaras en prácticamente todas las instalaciones. Próximamente estas cámaras van a estar enlazadas al C2 y las 24 horas va a estar cubierto. Por otro lado, las instalaciones ya están dignas. El área acondicionado central con calefacción central también. El sistema que se fueron a dar cuenta para ahora sí identificar a todas las personas que llegan aquí con sus fotos digitales y las huellas digitales. Y también una enfermería digna para cualquier tipo de emergencia. Yo creo que estamos progresando. De los ingresados, más del 60% son reincidentes. Pero el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lárez Valladares, asegura que ya no hay detenciones por falta de documentos de identificación. Desde que tomamos nosotros la administración, hemos enfatizado los elementos que ya no se puedan remitir a la instancia por la falta de documentos, ya que no está contemplado en ninguna ley el hecho de traerlos por no traer documentos. Te comento que la mayoría de las personas que están entrando a este centro son personas que necesitan ser amonestadas administrativamente. Las infracciones más comunes para la detención de personas son alteración del orden, tomar bebidas alcohólicas y orinar en la vía pública. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.